El tribunal que lleva el caso del homicidio del jovencito Yoso Fernández se ha reservado el fallo para mañana miércoles a las 4 de la tarde. Ya todas las partes del proceso han concluido. Han hecho sus ponencias, el Ministerio Público emitió su dictamen, la parte civil, los abogados de la defensa de los imputados. Solo mañana queda el veredicto, más bien la sentencia. Este ha sido un caso muy mediatizado. Y los casos que son muy mediáticos. De una u otra forma, la presión pública, el sensacionalismo, influye en el ánimo de los sueces. Esto lo digo independientemente de cuál sea el resultado, de cuál sea la sentencia del día de mañana. ¿Qué entiendo? Será una sentencia fuerte y los implicados serán condenados. Por lo menos en esta primera instancia, yo sé que los imputados serán condenados. Todos. Y los jueces están obligados. No tienen de otra. Es decir, sin tener una bola de cristal para mirar el futuro, es imposible que los imputados el caso, de manera especial, el doctorcito, como se le conoce popularmente, hijo del influencer, el doctor Náster, es inevitable que sea condenado. O sea que el doctor Náster, reconocido influencer, su hijo, los demás imputados y los parientes de los demás imputados deben estar preparados mentalmente para lo que va a ocurrir mañana. Será una sentencia fuerte, dura para ellos y no se la despinta nadie. prepárense para lo que les viene. Que no hay vuelta atrás. Se fuñeron, se jodieron, como se dice popularmente. Amigas y amigos.